¡Suscríbete al canal! Una carta en color aleatorio Una reliquia de jefe quitándome el orbe No Pues vamos a quitarnos una carta Nos quitamos un... Golpe, supongo O un defender Si me quito un defender es mucho mejor porque puedo ir a por un mazo de escarcha Que va full armaduras Y aquí... Hacemos élite Élite, élite o etno Ni de coña, estamos locos Hay que ir a por élite, eso es seguro Pero tantos élites... Tres élites consecutivos y noguera de por medio, eh Eso no lo puedo hacer Puedo ir por el camino de la derecha Que no hay muchos eventos Lo cual es... Una putada, en verdad A ver, tengo dos élites de aquí Y una hoguera Como otra de por medio Lo que empoderé con dos élites consecutivos Yo creo que sí Un montón de eventos Hogueras A mí me gustan mucho los eventos, ¿vale? O sea, me pierde el culo los eventos En serio A ver si tengo un poquito de suerte Y le cae el rayo aquí Nada, oye La suerte nunca está de mi lado Suerte jamás Está de mi lado Vale, ¿qué me das? Poción de velocidad Descarga estática es muy buena Bueno Ya me la quitaré Que sea la duda Ganamos un débil al final del turno Es una putada, en verdad Reciclarnos mala carta Arrepentimiento, no la quiero Me llevo a reciclar Tengo carta cara en mi mazo No tengo cartas caras Por lo cual ahora no me vale de nada Ojo, con arrepentimiento De los cojones Calambrazo Salto Me llevo el salto Es que salto prefiero ¿Qué quieres que te diga? Prefiero la cargar batería Por ejemplo Bueno, me llevo nada Descarga estática Y definimos de todo Y nos ponemos un relámpago con esto Un orbe de relámpago Y aquí pues Me da igual el debilitar Porque mi daño es fundamentalmente Relámpagos 6 o 9 Bien Turbo puede estar bien Tajo A ver si tenemos suerte Y hacemos un masito de tajos Es una carta que me fascina Pero me fascina Vale, voy bien Tiene daño Doble defender Gracias Podemos matarle 9 Tengo que hacerle 7 daño Vale Pusión de rapidez Que malas cartas me están dando Hogera elite Hogera elite Mejoré dos cartas al azar Let's go Tajo y defender Bueno Está guay Está Gucci Vale daño No voy a descargar No quiero perder La única fuente de daño Que tengo ¿Sabes? Hacemos tajo Bueno Me voy a comer de 20 Pero voy a poner dos orbes de relámpago Au Defender Otro tajo Golpe Me como dos de daño Me voy a comer dos de daño Cambio a hacerle Una descarga Que igual cae aquí Con un poquito de suerte Cae el de atrás Golpe Está muerto ya Como 5 Con un poquito de suerte Caen dos rayos aquí Vale Y me ahorro ese daño Gracias Un poquito de suerte No está mal Uy la fresa Me cura 7 y me da 7 de vida Vale Gracias Eso está muy bien Barreada por es buena Es que es muy buena carta Tío No voy a ir a por aquí Porque ese elite está bufado Así que vamos por este La bolsa de preparación Bueno Robamos dos cartas más Lo cual tampoco está mal A ver Si le meto Si le quito el daño exacto Se despierta Porque no lo recuerdo Hombre Ahora mismo Podría poner un calambrazo ¿Qué más tengo aquí Para prepararme? Nada ¿no? Pues Calambrazo Y le metemos una bestia Este bicho es duro Este cabronazo es duro No puedo comerme 20 Vale Bloqueamos todo Tengo que gastar Todas mis pociones Pero bueno No quiero comerme 20 de daño Tío Y aquí pues A ver Que es defenderse Defenderse Y descargar Porque el a pegarme Al pegarme Me pondrá otro Otro relámpago ¿Ves? Dajo Vale Ya está Ha sido duro Carne en hueso Pues habrá que sobrevivir Consumir No Bombardeo Carne en hueso Mola un montón Porque ahora nos curamos La mitad de la vida ¿No? Ah no 12 perdón Después del combate Estamos por debajo del 50% Esa carta es buenísima Y aquí deberíamos ir a por la tienda Supongo Después de esto Tienda Dos enemigos Hoguera ¿Descansamos? Sí Hay que descansar ¿Debería ir por la tienda? ¿O me arriesgo a que me saca la tienda aquí? ¿Me arriesgo a buscar la tienda aquí? No No voy a arriesgarme Las cosas nunca salen como quiero Vale Descarga estática Genial Cargar batería Esto no me renta Esto 18 bloc Al tercer turno Tampoco es muy bueno Cada combate de elite Con 12 fuerzas Tampoco es gran cosa Lo que va a hacer Es quitarme primero La duda Me llevo Estas dos cartas Y en principio ya Vale No está mal Doble descarga estática No está mal Lamer Vale Tajo Cargamos batería Al 33 Creo 30 y algo Se rompe Este tío Otra descarga estática Vale Le rompemos Bastante bien Tajo Lo voy a descargar De una vez Ahora a tu casa Qué buen turno tío Encima me curó 12 Autoreparación Sabéis que me encanta Autoreparación Me encanta esa carta Hostia Cuanto daño ¿No? Cuanto daño De repente Hay que defenderse Aunque sea De un poco de daño Me curaré luego Con el hueso Pero Doble descarga estática Y nos petamos Ahí de Venga De orbes Orbe Y orbe O sea Cada golpe Me da dos orbes Por lo cual Acabo de poner Cuatro ¿Sabes? Not bad Vale Autoreparación Seguro Barrera de vapor Toma Bien Me cura un montón Pero un montón Descarga tu siguiente orbe X veces Esto no está nada mal No me va a llevar nada ¿Qué pasa este? El de los fuegos El de los fuegos es jodido Pero no creo que me quite 53 de vida Me debería mejorar Barrera de vapor Que son 8 de De bloqueo Gratis Y luego ya Me iré mejorando Las descargas estáticas Autoreparación Por ahora bueno Bombardeo es muy buena Cargar batería Vale Autoreparación No me vale nada ahora No hace falta que gaste Mano en ello 5 por 6 30 Tenemos destreza Y no tenemos Ninguna carta de defensa Puta madre Es ocio Vale Descarga estática Calambrazo Y puedo descargar esto Sin problema Toma la de orbes Que se ha comido Otra descarga estática Aunque esta descarga estática No me va A funcionar A ver Vale Esto Esto Calambrazo Golpe Golpe Le puedo matar Antes de que se carguen Todos los fuegos Yo creo que sí Cuidado 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 Me como uno de daño Está bien comerme uno de daño Porque así Le meto con lo que le tengo que meter Y aquí igual Pum Vale Descarga un montón Le puedo matar Sí Uff Que justo ha estado Y la creativa Y conocimiento también es bueno Pero conocimiento me va quitando concentración Lo cual es una putada Cuando vas con escarcha Con relampagos tampoco tanto Pero Creo que ya creativa va a estar mejor ¿No? El problema es que cueste tres Voy a llevar la IA Y aquí me tendré que llevar la IA de maldita Supongo Oh no Insertador Tengo que llevar mi insertador Por cojones Cada turno ganar un orbe extra Cada dos turnos Perdón Esa es muy buena Y aquí mejoraría creativa Cuanto antes Voy a ir a por la tienda Quiero ir a por la tienda Vale A ver Tajo Seguro Cargamos batería Si por dos son doce Pues aquí nos defendemos ya de todo Defender Miramos haciendo un poquito de daño Ahora mete el Deish Cargamos un orbe Y aquí pues Lo usamos todo La verdad es que me pegue Descargamos un montón De eso Creo que no me hace falta Utilizar esto ahora Prefiero evitar algo de daño No, la IA creativa No me va a No la necesito En este combate 31 El vulnerable El vulnerable Tío Tres por cinco Quince No le voy a matar En serio Tío Tuve que haber usado Esta La posición de estresa Vale Y ahorrar un poquito De daño Bombardeo Cuanta más orbes tenga Más daño a ese bombardeo Vale Estos feos son un problema Bueno Tampoco tanto problema Calambrazo Descarga estática Defender Seguro Para que no me haga daño aquel Y podría ser bombardeo Bueno Con el bombardeo Puede tumbar a cualquiera Toma Le he reventado ¡Cacón! Vale Otra putada más Vamos a defender Y ahora les voy a Bueno Ahora voy a cargar Unos cuantos orbes Al menos Vaya Vaya paliza Se han comido Tío Vaya paliza Hostia Tres eventos Antes de la tienda ¿Hay tiendas más adelante? Hoguera Evento Hoguera Elite Hoguera O paso De la elite Y voy por aquí Tienda Hay una tienda al final A ver ¿Qué hago? Espérate Paso por estos Tres eventos Es que son tres eventos Tío Y por los eventos Eliminar una carta De tu mazo Gracias Maravilloso Voy a quitarme golpes O tengo una reliquia Cambio De un 50% De probabilidad De conseguir Un retorcimiento Mierda Me la he llevado Pero bueno Uno de energía El primer turno Está genial Escoge una de 20 Para meter en tu mazo Nah Bueno Espérate Es que Podría escoger una de 20 Podría escoger el thunder Por ejemplo Nah Voy a escoger una de 27 Y creo que voy a ir A por el elite ¿Eh? Sí Mejor Así muchísimo mejor Creo Y a creativa Y descarga estática ¿Sabéis lo que me vendría genial? La que me pone aquí Perdón La que hace que todos los relámpagos Peguen en área Eso me vendría de la hostia A ver 12 de bloqueo Voy a defenderme de todo Y con tajo Pues voy a matar a los pequeñitos Calambrasa No lo voy a tirar Por favor Un poquito de suerte Y cae todo aquí No pasa nada ¿Vale? Porque Con el hueso Me curo Siempre me voy a estar curando Con el hueso Así que Forma de eco Esto es lo que estaba diciendo Electrodinamix Esto es lo que decía Voy a tirarme Doble autorreparación Y Electrodinamix ¿Vale? Y metí una barrera de vapor Electrodinamix Electrodinamix es increíble Es que es increíble Y aquí puedo hacer Otra descarga estática Me defiendo Y tiro un bombardeo aquí Se ha quedado nada 18 por 3 ¿Perdona? Pues nada Me he muerto Tío, no puede ser No son 36 Son 54 de daño Tío No tengo para bloquear tanto Menos mal Que el daño Se va aplicando Progresivamente Tío Estaba muerto Estaba absolutamente muerto Glaciar no sería mala idea ¿Eh? Ojito que glaciar No es mala carta El problema es que La han nerfeado Y da muy poquito bloqueo Ahora Voy a llevar el tajo Uh, una tienda Voy a darme pociones Para utilizarlas Y curarme Arcoiris Nada Nada Al comienzo del combate Ganó un artefacto Al principio Que no me renta Que no me renta para nada O el souvenir De aparato de relojería Para negar La próxima mierda Que me echen Porque en este boss ¿Cuál es? Este es el de Este es el del hiperrayo Vale Este no me Perdón Me pica la nariz Esto no es una molestia No, voy a ahorrar Y ahí voy a pasar del boss Y voy a ir por aquí Voy a curarme Voy a por este elite Puedo hacer cofre Hoguera Enemigo, enemigo Evento Tienda Hoguera O puedo hacer Elite Hoguera Enemigo, enemigo Tienda Hoguera Que creo que es mejor Una pera 10 de vida máximo Nice Pues vamos fuerte Para los 3.000 dundis estos No me vino nada bueno El primer turno Nada de nada 5 de fuerza Para cuando tenga más sorbes Tío, nada bueno El primer turno De verdad A ver, hay que pegar Este es el que más daño hace Pero este no aplica de buffos Este sí Este aplicaba Las heridas Creo Pero este es el que mete la red Y no te deja atacar Así que voy a por él Defender Bueno, me bloqueo de casi todo Me como 14 creo Doble herida ¿Estás loco o qué? Tío, ¿por qué no me viene nada? O sea, ninguno de mis poderes Me ha venido en la primera mano Ninguno Ahora no puedo atacar Ahora no puedo atacar Y no lo puedo defender tampoco 13, 14, 27 27, 7, 34 Joder, pues casi que estoy muerto ya Más heridas Vale, estos son 15 Pues nada, cargar batería Esto y esto Joder, con las heridas 3 por 5 son 15 Me voy a curar bastante Eso sí Este ya no puede matarme Supongo Vale Relo de bolsillo Cuando juegues 3 o menos cartas En tu turno Roba 3 cartas Y no se comienza el próximo turno Vale, hay que curarse Hay que curarse Bien Estos enemigos no son Estos dos no son para tanto Tajo Jalambrazo Golpe Last tiempo que no puedo defenderme Esos 9 de daño Coño Bueno, si puedo, coño Si tengo esto Si puedo, ¿o qué? Soy bobo Qué pena no poder defenderme Con una carta de defensa en la mano Preparación Defender ¿Dónde están mis poderes Y mis cosas, loco? A ver, puedo tirar Y a creativa O puedo tirar Cargar batería Y a estática Y me voy poniendo orbes A tope Creo que va a ser mejor Pum Nice Vale, barrada por Voy a tirar Ia No, pero Ia ¿Qué más da? La Ia creativa Esto sí Vale Así mucho mejor Ia creativa, ¿para qué? Tampoco es un boss, ¿sabes? Tajo Tajo Vale Me falta Aumentarme los poderes O sea, aumentarme la concentración Electrodinamics Dejar tu siguiente orbe Invoca el orbe Que acabas de descargar No es mala, pero ¿Sabes? Vale, a ver Doble carga estática 8 por 3 son 24 ¿Me puedo quedar con 23 de bloqueo? 5 y 8 Mira, pues justo 5 y 8 son 13 23 Pues justo Y así me como 1 Y me invoco orbes Cerebro galaxia, papá Vale, Ia creativa Atajo Ia creativa Cerebro galaxia, chavales 3 por 8 son 24 Vale, cargar batería seguro Defender también Me voy a comer 16 Bueno, si me como 16 Al menos creo que me curo, ¿eh? Sí, me baja la mitad Bien Pues me voy a curar bastante Doble buffo Doble buffer Perdón Sería 11 Vale ¿Cómo? ¿El daño es suficiente? Para invocar un montón de orbes Y ya está Me curo bastante ahora ¿Eh? Mmm Mmm A ver, lámpara costaría muchísimos Me renta llevarme el bucle A ver, bucle mola Porque me hace activar El orbe dos veces O sea, es daño gratis Pero a costa de qué Descarga estática No me renta Uh, la cola de lagarta Habría estado genial Esto está muy bien El arte de la guerra, ¿eh? ¿Me puedo llevar arte de la guerra Y quitarme cartas? No, no puedo hacer las dos cosas No puedo hacer las dos cosas Desgraciadamente Ni tampoco puedo hacer esto y esto Que puto es el juego, ¿eh? Que es un poco puto el juego Me haría gustado llevarme la cola de lagarto El kit médico no estaría mal Para poder quitarme Por ejemplo esto, ¿sabes? Pero el arte de la guerra va a estar mejor Porque cartas de ataque No suelo usar mucho El arte de la guerra Me va a rendir muchísimo Y aquí tengo la opción De forjar Mejorar medida creativa Por ejemplo Para que me cueste dos Nada más O descanso Porque es que ahora viene A ver, tengo dos pociones Que me van a curar diez de vida Me arriesgo Este es el del hiperrayo Y el del hiperrayo no tengo No tengo buffer No tengo... ¿Cómo se llama? No tengo debilitar Tengo muy poca defensa ¿Tú no vendes alguna carta de...? Bueno Voy a descansar, gente Por mucho que me duela Este es el cabrón del hiperrayo, ¿sabes? Vale, vamos cargando Que bien me vendría Electrodynamics Pero que flipas, ¿eh? Vale, no tiraría creativa Para que no me la quite Orbes 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 Uf, me acabo de reventar, ¿eh? Cargar batería Otra hiperactiva Vale, voy a curarme de diez Te voy a meter Una buena hostia, ¿eh? Dieciséis Por cada orbe invocado A ver, a ver, con calma Con calma que puedo Puedo meter una buena hostia aquí Vale Cargar batería seguro Vale, creo que lo hemos hecho bien He matado a los pequeñines Porque los adds molestan un montón Molestan muchísimo Bucle Bucle, bucle A ver, tajo Esto va a entrar seguro Bucle, bucle No tiene que haber tirado la autorreparación Tiene que haberle dado un golpe sin más Ahora viene el hiperrayo Fantástico Me ha venido perfecto eso Qué bien me ha venido el buzzer, tío Qué bien me ha venido el buzzer Ahora viene el hiperrayo Qué maravilla Vale, pues le mitigó todo ese ataque Cero Otra tormenta Qué bueno son los bombardeos, ¿eh? ¿Bombardeo o bombardero? ¿Cómo se llama? Bombardeo 16 por 2 32 de daño Tajo, tajo Calambrazo Bombardeo Y está muerto Let's go Podía haber incluso mejorado carta En lugar de curarme Pero bueno, por ir a lo seguro Corona Sin ninguna duda La corona La corona De las que estaban ahí La corona es la mejor Estaba el cristal este Que le da uno de fuerza A todos los enemigos Pero comer daño a este punto de la partida Duele, duele, tío Vale, me sé la ruta ya Voy a evitar élites Y voy a evitar de todo No, Harry, evitas muchos élites Ya, pero es que mi mazo tampoco es demasiado bueno, ¿eh? No tengo nada de defensa La defensa que tengo es bastante pobre Vale, vale, tajo Supongo Cargamos batería Defendemos Autoreparamos Y podemos jugar ataques Simplemente Y con el arte de la guerra Pues gano uno de más de maná, ¿no? O el ataque ¿El ataque antes? Ah, sí Me ataca como el tajo Quería Vale, busquen plus Ahora es el arte de la guerra Bien Aquí podemos jugar Ia creativa Barrera de vapor No tengo más defensa Tengo que jugaría creativa Seguro Tajo Descarga estática Y le reventamos un poquito la carita Bueno, si me quedo por debajo del 50% de vida Está bien Amplificar con Hello World Nada Batería Defender Hello World Vale, estoy por debajo del 50% de la vida Lo cual está genial 3x5 son 15 No tengo nada para defenderme Cabeza fría Vale ¿Estaba por debajo del 50% de la vida? 49 Ah, 98 No estaba por debajo Perder carga batería Perdería creativa Perder el tajo Perder el tajo No vale mucho el tajo ya Dos locuras Una carta al azar En la mano cuesta Cero el resto del combate Creo que me voy a llevar esto Que pierda 12 de vida O puedo arriesgarme Y perder 5 de vida máximo Con esto puedes combar muchísimo Con esto puedes combar mucho En plan Reduzco el coste de IA Por ejemplo En lugar de costar 2 Puede costar a 1 Pues la tengo mejorada, ¿no? No la tengo mejorada Bueno, tengo ya bastante mana Creo que los costes ahora mismo Como que me resbalan un poquito Aquí no quiero nada Voy a quitarme el retorcimiento Y me voy a llevar una poti Una potión de bloqueo Que además me da bloqueo Y me cura Bueno Tantos difíciles Qué pena, tío No haber tenido Electrodynamics Me duele en el corazón Guía creativa Me duele en el corazón En el corazao No poder haber conseguido No conseguir Electrodynamics La verdad A ver cómo hacemos esto Esto Bucle seguro Defendemos Defendemos Le pongo una de bloqueo Para que no me hagan tanto daño Porque son 18 Y 18 Son 36 Vale, estoy al 50% de la vida Genial Tenemos buffer Vamos a ponernos doble buffer De hecho creo que lo voy a hacer Descarga estática Doble buffer Evitamos ese daño Evitamos el siguiente También Cargamos baterías O sea, primero Autoreparación Bucles Bucles Calambrazo Au Au No sé, al final nos matan Vale Ese conocimiento me ha venido muy bien Pero me ha venido de la hostia Me ha venido de la hostia Aquí no hay ni de coña Vamos Ni de coña Descansamos Elite Vale Ese tío No me preocupa mucho A ver Me preocupa ¿Qué ha sido esto? Coño Tres quemaduras Tx321 Y no tengo nada Para defenderme No vale de nada Pero Me da Me da relámpagos A ver Bucle No estoy al 50% ahora 45 Vale Me acabo de morir No, no No me muero Te cagas, chaval Tiene que haber jugado ya creativa Ahora con cuánto me voy a pegar No puedo quitarle todo esto 21 ¿Me puedo defender de eso? Sí Me voy a quitar uno de vida De hecho voy a dejar que me quiten No, no, no No puedo No puedo No puedo No puedo Están las quemaduras Creo que no puedo matarle ahora, eh 45 Nada Y está intangible Está intangible, loco Qué pena, tío De verdad Mira que vi posibilidades en esta run, eh Teníamos bastante sustain después de los combates Teníamos bastante maná Teníamos un mazo de relámpagos muy chulo Pero que le falta defensa Es que el problema de Cuervo El problema de Cuervo creo que es ese Que si te enfocas a relámpago Te acaba faltando defensa Y si te enfocas mucho a defensa A escarchas Necesitas mucha fuerza Y tajos Y cartas de ataque Porque claro Te enfocas a defensa Igual te vuelves invencible Con 100 de defensa Y estás medio hora matando a un bicho ¿Sabes? ¡Ah! Qué duro es este juego Este juego es tan difícil Que flipas Pero en fin Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Chao, gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video.